Muy buena gente, soy Croyat y volvemos un día más con Super Mario 3D World Estábamos en el mundo 2, en el vídeo anterior hicimos el mundo 2-4 y la mansión esta del misterio, la casa del misterio, la primera del mundo 2 Se ve que nos encontraremos con alguna que otra en algún que otro escenario ¿Y qué toca hacer? Pues toca hacer esto de aquí, que es el mundo 2A Que es para abrir el camino, nosotros esto será algo más o menos rápido, haremos esto y después el nivel que salga Voy a coger esto de aquí ya que está, porque es mío, lo quiero Y vamos adentro, tenemos que ganar al bicho este que parece un cacahuete Una avellana Buen esta complicación Dame mi estrella, es mía Muy bien, Mario Demasiado tardado Vale, seguimos Se nos abrirá el camino Ojo, te ha quedado suerte Que soy un poco tontito Y ahí tenemos el nivel Bueno, guardamos Guarda Y nos vamos al nivel Dos, cinco Bueno, entramos dentro A ver cómo se llama A ver qué tal es, eh Tiene pinta de ese guapo El desfiladero de las cerezas Como siempre, vamos a coger al Mario Vale, eh, una cereza La quiero Llevo dos gatos Mario, Mario, esa puta para Vale, vale Vale Tengo que tener cuidado con la coordinación Yo no quiero, yo no quiero esto Vale, más cerezas para el nero guapo Y una estrella Vamos allá, ya tengo estrellas A ver qué es por aquí No, yo no quiero esto Voy a mirar por aquí A ver si hay algo Venga, venga, vamos Vamos, que se acaba el tiempo Vale Ya estamos dentro ¡Vale, loco! Toda muerte y destrucción Vale, ya tengo que apretar los dos sitios Ahí, muy bien ¡Hostia! Para la estrella, muy bien ¡All right! ¡Vida! Aquí hay algo ¡Más cerezas! ¡Ya somos cuatro! Acá Vale, llegamos al punto de control ¡Loco! ¡Loco! ¡Tiempo! Se me quita la moneda ¡Se me quita! ¡Ah! Mal tiempo ¡Joder! ¡Somos tres! ¡Somos tres! ¡Quiero una cereza! Vale, voy a darla A ver, voy a darla A ver, voy a darla No, me voy a quedar aquí He cogido ¡Ah, he cogido el sello! ¡Muy bien! He cogido el sello Ya sabía yo Que eso tiene que estar ahí para largo ¡Vais a morir! ¡Madre! Vale Y ahora ya Nos metemos aquí A ver ¡Para adentro! Y este le sigue ¡Muy bien! ¡Y por un cuatro! ¡Y somos cuatro! ¡Por lo que! A ver qué pasa A ver Bajad para abajo Bajad No, pues vosotros Ya no se sube ¡Ah! A ver, tengo que apuntarlos todos Bajad ¡Bajad! ¡Ya os lo ordeno! Y ahora bajamos aquí Y aquí Y nos vamos ¡Parrita! ¡Y cogemos la estrella! ¡Muy bien! Ya tenemos las Todas las estrellas Y el sello ¡Y conseguimos el La bandera Donada ¡Muy bien! ¡Mario! Somos la Puta polla ¿Qué sello es? ¡Ah! ¡Mira Perch! Con una Una llamita en la mano Caza andillo fuego ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! 5 estrellas Y se abre El camino Para rescatar Al Adita Aceptamos Y vamos a dejarlo aquí ¿Qué hemos hecho? Las tres estrellas Las tres estrellas